Salsa Yo qui la dominejo arredame Mis Seres a Perro Estas rutas para cobecionar Para ir a Monestay Mis Seres a Perro Vamo a girar Mis Seres sin ca Pero que me lo amas Mis Seres a Perro Qu таким samba Mis Seres a Perro Mis Seres a Perro Mis Seres a Perro Mis Seres a Perro Y Mis Seres a Perro ¡Gracias! ¡Mamita García! ¡Tompólealo, papá! Para los grandes que son Que guardan el sueño eterno Para los grandes y tensos Que guardan el sueño eterno Un rico chapotín Y al seguido Comeré Tomás los primeros Para los grandes que dieron Lo mejor de nuestro Señor A todas y estas personas Gloria eterna me dijeron Y al verano Ven y juré Que el mundo entero lo adoran Y contra ventas otras cosas No hay que nada como son Mi salsa Mi salsa Mi salsa Mi cierre H.O. Billy Colón Rubén, Iñán y Ventura Al gran Oscar del León Esos sí que son frutas Con el Pacheco Mi hermano La conseña en Sonora El gran Imael Rivera Mael lo que no importa Salsa ¿Quién tiene? Mi salsa ¿Quién tiene? Guayame, no guía La vida la de recipe Maravilla de Florida Nade a agones mucho enל Tanta huida en los domines, todo un campano en la Habana, con Adalberto y Rebe, que más lento que campana. ¡Gracias! ¡Se me toló el monte! ¡Vamos! ¡Salsa, tierra! ¡Salsa, tierra! ¡Rompe el suelo la mano! ¡Salsa, tierra! 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 ¡Os slavery! ¡Salsa, tierra! ¡Salsa, tierra! ¡Salsa, tierra! Muchas gracias. Muchas gracias. Música Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo Que ahora suele decir que lo siente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por la vida Y olvidarnos aquella sonrisa Cuando no para mí estoy con ganas Impulsiona por el amor y la carnal Y después de todo lo que yo No puedo hacer primero Para que implore mi amor Porque por fin lo siento Y después de todo lo que yo Toda esa vacuna Y después de todo lo que yo 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 que no había ninguna nos dejamos de paz por el año tenemos que vivir siempre en un amor y nos dejamos de tener este lazo casi siempre y siempre en la razón y decidimos cambiar nuestras vidas para vivir las nuevas medidas y no recuerda que no quiero robo el día que vengo para que invoque mi amor porque por mí me siento después de la noche todo es amancura y no recuerda más caballos y otro tiempo sola 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 y no se atormente más que cada cual tiene su subcuretera No se mire, no se acormente mal que cada amor tiene su suplente ya Ya está tu día, ya está tu amor, no me interesa Se regala como perdí No se mire, no se acormente mal que cada amor tiene su suplente ya No se mire, no se mire, no se mire, no se mire No se mire, no se mire, no se mire No se mire, no se mire, no se mire Corre el agua, no se mire Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no me interesa, ya pasó Lo que pasó, fue que te estuvo aquí, no se mire, no se mire No se mire, no se mire, no se mire Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no me interesa, ya pasó Que si te duele, que si no duele, eso se te va, yo No se mire, no se mire, no se mire, no se mire, no se mire Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no me interesa, ya pasó Muchas gracias, ¿cómo lo estamos pasando?